¿Qué tal? Muy buenos días amigos de Mable Virtual. Estamos conectados a esta hora de la mañana desde la Alameda de nuestra ciudad para conversar con el ahora candidato a la reelección, el alcalde Mario Mesa. ¿Qué tal alcalde? Buen día. Gabriel, buen día. Buen día a todos los seguidores de Mable Virtual que están a esta hora en esta plataforma y encantado que podamos estar en este espacio público de la Alameda, donde también tenemos buenas noticias y compromisos que queremos hacer en un futuro próximo de aquí, de mirar las elecciones del 11 de abril, pero particularmente nuestras ideas a desarrollar en esta Alameda. Muy bien alcalde. Ya vamos a hablar de los proyectos. ¿Cuánto en primer lugar? Bueno, su periodo se ha visto muy marcado en primer lugar por lo que fue en primera instancia el estallido social y posteriormente la pandemia. Pero a pesar de eso, ¿cuáles son los principales avances que siento usted que ha logrado en estos cuatro años? Sin perjuicio que a 30 días de asumir como alcalde tuvimos los incendios más grandes de la historia de Chile y de Linares, tuvimos un estallido social y tenemos más de 12 meses y un año de pandemia, yo puedo graficarlo en dos tiempos. El primer tiempo anterior a la pandemia y el estallido social se marcaron en cuatro ejes, pero particularmente se han hecho muchas cosas en Linares. En nuestro recorrido la gente nos ha dicho, mire alcalde, yo le agradezco porque usted ha sido un alcalde de terreno y un alcalde presente y se han hecho muchas cosas. ¿Cuáles han sido las muchas cosas que la comunidad ha percibido? Con sus diferencias, con sus virtudes, sus defectos. Hoy Linares tiene un nuevo trébol y enlace de acceso a nuestra ciudad. Tenemos el mejoramiento de la avenida Cementerio. En tercer lugar, tenemos un nuevo sistema público de iluminación en la ciudad, el alumbrado público LED que se está también extrapolando a los sectores rurales. En cuarto lugar, tenemos gran cantidad de puntos que hemos semaforizado. Yo le quiero indicar y recordar, por ejemplo, Max Jara Esquina, Jumbel, Rengo con San Martín, Jaron Espinosa con Avenida del Bosque, Coronel de Artillería con Camino de Irbas Buenas, lo que es Calle Arturo Prat con Valentín Delier y finalmente en plena ejecución el semáforo de lo que es Calle Rengo con General Cristi. En quinto lugar, podemos decir que sin lugar a dudas, haber recuperado el aeródromo municipal después de 30 años es una tremenda noticia de conectividad aérea para la ciudad en caso de emergencias, en caso de problemas de salud, en caso de calamidades públicas. En sexto lugar, las becas Presidente Carlos Ibáñez del Campo le han permitido a más de 500 alumnos recibir un apoyo económico desde el municipio junto al Consejo Municipal para estudiar dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, para qué hablar de la identidad y del sello que he tenido la semana en la excelinidad. La fiesta del 6 de abril, la pacha comienza en Linares, una cantidad importante de reparación de Calle Hoyo Pavimento, estamos reparando en estos momentos lo que es el Camino Las Vegas, estamos en plena reparación también de lo que es la intersección de Avenida del Bosque con Calle Janeiro Espinosa, asfaltos que hemos tenido en la Avenida Almendro, en el Camino La Empresa, el Camino Los Patos, el Camino San José de Quimipeumo, el Camino de la Mágica Norte con San Antonio Encina, agua potable rural que tenemos en el sector del Tranque, Roblería Chupallar en el sector del Emboque. Yo le pudiera enunciar un sinnúmero de acciones donde la comunidad ha dicho que se han hecho muchas cosas por Linares, pero en este primer tiempo antes de la pandemia y del estallido social, yo me quedo con el comentario generalizado que ha sido el sello de nuestra gestión, gran presencia de trabajo territorial en terreno, siempre presente con la comunidad, particularmente en hechos tremendamente dificultosos y dolorosos cuando una familia pierde un incendio, o sea, pierde su propiedad. Ahora, ¿qué nos dice también la gente? Mira, alcalde, yo recibí los materiales y le agradezco por haber recibido los materiales a tiempo, por haber estado presente en el incendio y haber recibido este subsidio de arriendo durante seis meses. Eso ha sido parte del sello de nuestra gestión, que yo espero que el 11 de abril la gente nos continúe entregando el mandato popular para seguir liderando los destinos de mi ciudad. Alcalde, en su equipo de trabajo y, por supuesto, sin desmerecer a nadie, ¿de quiénes han sentido mayor compromiso hacia la ciudadanía? A ver, liderar un municipio, no solamente en el aspecto del sello de la gestión política, que es el terreno, lo que ha marcado, sino también la administración del municipio, que está a cargo de una persona que debe liderar los procesos administrativos, administrar más de 50.000 millones de pesos de salud y educación y de la municipalidad, propiamente tal, liderar con las realidades de más de 2.500 funcionarios que somos en la municipalidad, entre salud y educación y los consultorios. Y yo creo que, sin lugar a dudas, si yo tuviera que agradecerle a alguien, y que ha sido la cara no visible, quizás, del sello de la gestión, el administrador municipal, John Sancho, que aprovecho la oportunidad de felicitarlo. Hoy está de cumpleaños y, más que un amigo leal e incondicional, es un tremendo profesional del área de la construcción civil, que durante 20 años gestiona el mundo privado. Y hoy, sin lugar a dudas, ha sido el mejor administrador municipal que ha tenido esta ciudad. Cercano y empático con los dirigentes, las dirigentes sociales, resolutivo, y además ha tenido que liderar el proceso de administrar un municipio con más de 50.000 millones de pesos y más de 2.500 funcionarios. Yo creo que, en él, agradezco a todo el equipo de confianza y a todos los funcionarios municipales que han contribuido en estos cuatro años, al menos, a mejorar un poco la calidad de vida de nuestra ciudad. Alcalde, ¿hay algún proyecto que quizás haya quedado en carpeta, que gracias a la pandemia no se haya podido concretar? Sí, yo siento y percibo que estamos en deuda, primero con la apertura del Cruz Esperanza. La gente quiere menos explicaciones, pero lo cierto es que la empresa de ferrocarriles del Estado cambia las reglas del juego constantemente y eso genera una complicación porque es una empresa externa del Estado. Y, en segundo lugar, por lo burocrático que es el sistema público, creo que tenemos que continuar apurando lo que es el complejo atlético para nuestra ciudad. Era un mal diseño como estaba proyectado, ni siquiera tendríamos las maquetas con lo que hemos avanzado. Yo espero que este primer semestre tengamos las aprobaciones técnicas para luego comenzar a la ejecución porque los recursos están garantizados. Alcalde de Cerro Electro, ¿cuáles van a ser su enfoque de trabajo? Cuatro son los ejes de trabajo que nosotros tenemos proyectados para los próximos cuatro años. El primer pilar dice relación con la seguridad pública, porque queremos que usted dentro de su grupo familiar, en su casa y fuera de su casa, en el espacio público, tenga la certeza que a su familia y a usted nada le va a ocurrir, un hecho de incivilidad o un hecho vinculado con caracteres de delito. Para eso, en menos de un año hemos implementado la Oficina Comunal de Seguridad Pública, el 1480 sirve tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones, sirve en época de pandemia, pero particularmente le sirve a usted porque usted llamando a los 1480 resuelve un sinnúmero de demandas ciudadanas que se le presentan en el día a día. Hay más de 40 personas, hay más de 8 camionetas. Y nuestro desafío en materia de seguridad pública es, en primer lugar, dotar a la ciudad de más de 100 cámaras de televigilancia. En segundo lugar, poder descentralizar, es decir, que la oficina sea más cercana, que esté presente físicamente en los barrios, en el sector del Nuevo Amanecer, en el sector de las Villas Camus, en el sector de la Yerba de Buen Oriente, en el sector de las Quinepeumos. Queremos 4 oficinas comunales de seguridad pública, con camionetas en cada una de ellas, con personal rentado. Y que el 1480 que está en la plaza, también se pueda descentralizar en estas 4 oficinas, considerando que este es un plan piloto. 100 cámaras de seguridad para Linares y 4 oficinas comunales de seguridad pública en 4 sectores importantes de la ciudad, Villas Camus, Nuevo Amanecer, Yerba de Buen Oriente y finalmente las Villas Quinepeumos. El segundo eje estratégico está vinculado con el desarrollo sustentable y en el medio ambiente. Creemos que más allá de la inversión pública y privada que llega a la ciudad, que estimulemos o que busquemos, por ejemplo, tenemos que ser capaces de generar mayor cantidad de puntos de información turística o puntos de interés turístico. El cajón de la Embalzancoa y el cajón de la Chihueno, por ejemplo, las piscinas naturales de la Embalzancoa, en lo que es el Krakatoa, lo que es la Puntilla, lo que es el sector del Peñasco, deben a nuestro juicio ser entregadas su administración pública a las juntas de vecinos del sector, a las asociaciones turísticas de ambos cajones precordilleranos. Es la única manera en que podemos controlar la gran cantidad de basura, la irresponsabilidad. Con esas utilidades, las mismas juntas de vecinos y las mismas asociaciones turísticas pueden reinvertir en más basureros, en mejor servicio, en lo que dice relación con baños, por ejemplo. También en materia de desarrollo turístico y sustentable y amigable con el medio ambiente, están los espacios públicos que tenemos que recuperar. En esto estamos transmitiendo en lo que este parque canino, también nos hemos comprometido con la veterinaria municipal que está establecida en calle Maipú, entre calle Carmen y calle Serrano, proyectando también mayores ciclovías para la ciudad. El tercer eje de desarrollo dice relación con la salud. En época de pandemia tenemos que apurar el tranco respecto del centro de salud familiar Oscar Bonilla, queremos cortar cinta dentro de los próximos cuatro años, queremos tener una clínica odontológica móvil y finalmente que la farmacia comunitaria, que está aquí en calle Freire, entre calle Maipú y la Alameda, también sea una farmacia comunitaria móvil que nos permita desplazarnos a los distintos puntos de la ciudad. Y el cuarto eje finalmente es la descongestión y un plan vial para Linares. Para eso, así como semaforizamos seis puntos importantes de la ciudad, tenemos que continuar semaforizando, tenemos que habilitar lo que es la prolongación de calle Rengo con calle Yungay, ahí queremos iniciar el proceso de expropiación para conectar Rengo con la prolongación de coronel de artillería detrás de lo que es las villas Pablo Neruda. En segundo lugar, tenemos que también proyectar lo que es el Dren Yungay con Presidente Ibañez. Y finalmente, además de los puntos de semaforización, estimular más de 10 kilómetros de ciclovías. Ya tenemos ciclovías que hemos recuperado en el sector del nuevo amanecer, Presidente Ibañez, Arturo Prat, pero queremos para los próximos cuatro años estimular el uso de la bicicleta de manera responsable, más que como un instrumento de deporte, también como un medio de transporte. Y para esa descongestión tenemos que habilitar más de 10 kilómetros de ciclovías en la ciudad y eso a nosotros nos motiva para plantearle a la ciudad cuatro ejes de desarrollo estratégico con acciones súper concretas que estamos asumiendo. Ya asumimos el día de ayer el compromiso con el sector del nuevo amanecer con recursos municipales, de la Corporación de Desarrollo Sin Fines de Lugro y Bomberos. Tenemos que comprar para los próximos cuatro años un terreno y proyectar ahí un cuartel para el sector del nuevo amanecer donde viven más de 25.000 vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Alcalde, hablando de lo que son las redes sociales, muchas veces surgen críticas o publicaciones incómodas, pero ¿hay alguna crítica que siente que la haya afectado o que considera es justificada? Generalmente las redes sociales dejan entrever el mundo irreal, las personas se esconden de carne y hueso y los problemas no se solucionan por las redes sociales, los problemas se solucionan en la vida real. Y gracias a Dios, muchas de las críticas, algunas fundadas respecto de la acción municipal y otras infundadas, respecto a la institución, la municipalidad y de quien habla, fíjese, yo lo tomo de buena medida del modo de analizar de quien venga. Pero muchas veces los ataques personales no nos generan ningún daño por una razón muy, muy simple. No dice relación con el estamento municipal y son absolutamente infundadas. No han emplazado, por ejemplo, a que nosotros nos realizamos exámenes de drogas. Y yo emplazo públicamente a cualquier persona que nos está siguiendo, que nos diga día y hora, institución pública o privada, dentro de Linares, fuera de Linares, para que todos los candidatos a alcaldes exámenes de drogas, de orina, de sangre o de pelo, día y hora. No lo digamos y hagámoslo. Fui emplazado, lo hice. Estoy esperando que el resto de los candidatos lo hagan. En segundo lugar, para que exhibamos nuestro volentín comercial. En tercer lugar, para que exhibamos también lo que dice relación con nuestros antecedentes penales. En cuarto lugar, para que mostremos si estamos vinculados por causas de violencia intrafamiliar. Y finalmente, si es que tenemos causas penales, algunos de nosotros pendientes. Cinco certificados, ninguno de los candidatos a alcaldes ha sido capaz de exhibirlos, por lo tanto, están predicando, pero no practican lo que están diciendo. Muy bien, alcaldes. ¿Algún mensaje para la gente que está mirando esta hora de trabajar? Yo espero que el 11 de abril comprendamos que Linares se construye entre todos y cada uno de nosotros. Quien habla, o los candidatos a alcaldes que esperamos liderar y tener ese privilegio, lo único que hacemos es liderar y es convocar. Pero el desarrollo económico, social y cultural de nuestra ciudad no lo podemos lograr solo. Se requiere el compromiso decidido de toda la comunidad. Y ese compromiso no es detrás de un computador, ese compromiso tampoco es detrás de un teléfono celular, Ese compromiso, entre otras cosas, no basta con pagar impuestos, derechos, permisos o concesiones. Se requiere, entre otras cosas, mayor compromiso cívico y ciudadano, participando en la Junta de Vecinos, participando en el Club Deportivo, participando en el Grupo de Adultos Mayores, participando también en otras instituciones del voluntariado. Pero además, el 11 de abril, es la oportunidad de que usted decida. No deje que otros decidan por usted. De los 100.000 vecinos de Linares, más de 75.000 son personas mayores de 18 años de edad. Si usted no va a votar, no tiene derecho a criticar el día de mañana. Si usted no va a votar, deja que otro decida por usted. No le estamos diciendo ni estamos prometiendo cosas que sean infundadas. Después de cuatro años, nuestro sello ha sido el trabajo en terreno, un alcalde presente, y yo espero que el 11 de abril marque la opción, no solamente de George Bordachar, gobernador regional, de Patricia Labra, constituyente para el Mago del Sur, para inscribir una constitución, sino de Mario Mesa, no a título de agradecimiento. Porque lo que tenemos es un profundo sentido de amor por Linares, y lo único que ofrecemos es sangre, sudor y lágrimas para seguir trabajando. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y sin descansar, cuando sea necesario, siempre vamos a estar ahí, presente con la comunidad. Muchas gracias, Mario Mesa. Entonces, candidato a la reelección como alcalde de Linares, vamos a cerrar la transmisión con la imagen del Parque Canino, también una estructura, un proyecto muy bonito, que la gente ha agradecido bastante. Cerramos la transmisión, tengan por supuesto muy buenos días.